Hola, buenos días. Mi nombre es Amarili García, soy coordinadora de resiliencia comunitaria del programa El Estuario de la Bahía de San Juan. Trabajo con la comunidad de Caimito, uno de los centros resilientes que tiene el estuario. Y como nuestro trabajo en la comunidad ha estado paralizado por la situación del coronavirus, queremos mantener este contacto con todas las comunidades, con Puerto Rico completo, y darle algunas ideas de cómo podemos seguir transitando sobre esta situación que nos ha tomado a todos de manera inesperada de alguna forma. En el día de hoy me gustaría compartir algo que me toca a mí vivir de cerca, que es cómo manejar toda esta situación cuando tenemos niñas en la casa, niños o niñas. Así que este mensaje va para todos los cuidadores, ya sean madres, padres, tíos, abuelos, los encargados de estos pequeños que están manejando una situación nueva también para ellos. Y lo más importante de todo esto es que estos niños y niñas van a manejar la situación tal cual nosotros la estemos manejando. Así que si mis niveles de ansiedad, de tensión están bien altos, lo cual es completamente normal, de la misma manera nuestros niños van a estar. Por eso es que es tan importante y crucial en este momento activar el autocuidado. Hacer todas las cosas necesarias para que yo pueda estar en calma, pueda estar tranquilo. Es importante que nuestros niños y niñas tengan información sobre lo que está ocurriendo, porque son parte de lo que estamos viviendo. Pero esa información debe ser una información sencilla a la edad de cada uno de ellos. De la misma manera es importante que podamos de alguna manera controlar el exceso de información. Por eso no es recomendable que tengamos noticias puestas todo el tiempo o que estemos comentando siempre sobre lo mismo, porque aunque ellos estén quizás en silencio, están escuchando y puede estar generando alguna tensión, ansiedad o miedo en sus cabecitas. Así que controlamos esa información y nosotros mismos, como mencioné ahorita, activar autocuidado. Si estamos muy tensos y estamos viendo que estamos perdiendo el control en la casa, vamos a hacer una pausa, tomamos las respiraciones que habíamos hablado anteriormente o simple y sencillamente vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo para volver al control. Y finalmente, pero no menos importante, pues es crucial que podamos saber qué vamos a hacer en la casa, en las rutinas que teníamos antes establecidas o las sugeridas que nos están dando por las diferentes redes sociales. A veces estas rutinas que queremos imponer nuevas nos pueden generar también ansiedad. Así que nuevamente es recomendable escuchar tu interior, saber qué te funciona en tu casa. Si son tantas cosas las que tienes que hacer o te están recomendando integrar nuevas, pero eso te está generando ansiedad, pues detente, respira y no integres nada nuevo en estos momentos. Nada que te añada más ansiedad a la situación actual. Con esto los dejo. Recuerden que todo esto pasa, que no vemos ahora mismo ese final, pero todo va a pasar, así que muchos pensamientos de salud, de bienestar para todos los que nos están viendo en la mañana de hoy. Que tengan excelente día. Gracias por ver el video.